ee que pasa gente estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en una vídeo reacción de dragon ball super la parte creo que la parte 2 no sé ya tenía un vídeo acerca de esto era un vídeo de la misma saga de uniker pero esta es la parte número 2 si se entendía no bien yo vi que este vídeo fue bastante visto en mi canal así que bueno traigo la segunda parte para para que ustedes también lo disfruten bien ya saben que si a ustedes les gusta este vídeo me lo pueden dejar en los comentarios y éste dejarme algunas que otras recomendaciones este bueno vamos a empezar de una vez no los nokia aquí en méxico son este aquí en méxico los dos celulares nokia son muy conocidos o leas hacen bastantes memes porque son muy muy resistentes no y lo que dice dan shinkan es que hicieron la plataforma de ese material de hecho esta intro me gusta bastante este este chico y uniker que de todas formas les dejaré su canal en la parte de abajo en la descripción la he hecho bastante bien yo sé con usted Ah, ya habíamos visto que Gohan era medio homosexual. Ahí fue cuando le pidió a Dan Shinkan que los llevaran a la plataforma, ¿no? La voz que le pone a Bills está excelente. ¡Ándele! Yamcha y Bulma, ¿eh? ¿Whaifus de verdad? Ah, es cuando se encuentra con Frost. ¡Ándele! Ya los vi, ya los vi andando en el pillines. ¡Qué buen marcionito, 100% real no fail! ¡Hola, chicos! ¡Soy yo, Goku! ¡Mírame qué vergas! ¡Uy, se ve que esto se hizo todo bien fortototote! ¡Bien fortototote! ¡Ay, Goku! ¡Ay, Goku! ¡Ay, Goku! ¡Ah! 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 ¿Ahí termina? Creo que ahí termina. Me encantó, me encantó el video. Sinceramente, tiene muchísima imaginación. ¡Uniker! Muchas felicidades. ¡Vayan a verlo a su canal! A mí me gustó muchísimo. Es que le involucró prácticamente todo. Lo de los materiales, lo de la fuerza de este topo, la homosexualidad de Gohan. ¡Ah! Bastante, bastante bien hecho. Me gustó muchísimo. Si gustan, les seguiré trayendo las video reacciones del resto de la... Se me fue la palabra. Las demás video reacciones del resto de su temporada o de su serie de Dragon Ball Super. Este... Solo déjenmelo en los comentarios si a ustedes les gusta. Como ya les había dicho, les dejaré el canal de Uniker en la parte de la descripción. Si a ustedes les gustó este video, ya saben, pueden apoyarme con un buen like. Si es primera vez que ves alguno de mis videos, ya sabes, puedes suscribirte. Es absolutamente gratis. Y como siempre, nos vemos hasta la próxima. ¡Ciao!